Otra vez, me desilusionas, otra vez, te vas sin saludar Un beso que mañana nunca vas a recordar, más que yo Y tal vez, el tiempo pasa ya Y tal vez, ni me recordarán, no será punto quizás, que me deje esa vez Me gustaría hablar con vos, me costaría decirte lo Me jugaría al socorro, corriendo al riesgo de perder Otra vez, me desilusionas, otra vez, te vas sin saludar Un beso que mañana nunca vas a recordar, más que yo Y tal vez, el tiempo pasa ya Y tal vez, ni me recordarán, no será punto quizás, que me deje esa vez Me gustaría hablar con vos, me costaría decirte lo Me jugaría al socorro, corriendo al riesgo de perder 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 ¡Gracias!